La provincia de Dajabón se viste hoy de gala y se siente altamente orgullosa de que nuestro territorio sea el escenario preciso para reunir a tantas altas personalidades y con objetivos que vienen a ser la punta de lanza del desarrollo de nuestra zona fronteriza y ser nosotras el puente que comunica las demandas de los ciudadanos. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es la instancia del Estado Dominicano que es responsable de ser el órgano rector del tema territorial en el país. Nosotros somos responsables de preparar una política clara para el territorio. ¿Y por qué es importante el territorio en la lógica de lo que hace Economía, Planificación y Desarrollo? Porque nuestro objetivo fundamental, señores, es mejorar la calidad de vida de la gente. Y la gente vive en el territorio. Y si nosotros no mejoramos las condiciones de vida en el territorio, en donde la gente vive, la gente va a buscar las alternativas a donde sea. ¡Gracias!